a saber cómo es cada equipo y jamás pienso en otra cosa juguemos contra juguemos, contra quien juguemos sin dar nombres los más importantes que ganar eso es lo que pienso siempre y espero saber trasladárselo a los jugadores para que cada partida salgamos con esa ambicia al final, donde estaremos, aseguramos que sea nuestra culpa que no tiene en cuenta con el rosteo del nuevo sezón. También no tiene información para otras compañías y en general para el primer lugar. En el mes que viene, se puede hacer información para que pueda hablar con más específicas.